Como veis, se ha ido colocando uno tras uno, se van colocando alternativamente, unos llevan las lorcitas por el centro, el bordado aquí, y en los otros van con las lorcitas en el centro de dentro, y por aquí liso. Van bordados como éste, como éste, ¿lo veis?, con perlita de azabache. Y así, esta parte, hemos de ir colocando después ahora los otros. Este es el centro, este es el centro de la falda, y ahora iremos colocando aquí los compañeros hasta realizar toda la falda.